Si no hay vivienda, no funciona el ascensor social. Hay más cuestiones como la educación, la sanidad o la dependencia, pero desde luego si las personas no pueden iniciar un proyecto de vida porque no tienen donde alojarse. Se han cometido muchísimos errores por parte de quienes gobernaron, tanto el PP como el PSOE. Y es que se dejó de construir vivienda protegida. Las cifras de vivienda protegida en España son una vergüenza. No sé cómo lo van a resolver. Hay que construir vivienda protegida, pero integrada, no guetos. Y eso lleva tiempo. Y tenemos el problema aquí, ya lo hemos visto en las manifestaciones en las calles. Puede ser el nuevo 15M la vivienda. Y me alegro de que así sea. Hay que apretar. El caso Ábalos es el caso prototípico de corrupción. Con todos sus ingredientes, además, cutres, morbosos, avariciosos, rancios, testosterónicos, si me apuras, todo hombres. Tiene todos los componentes de la peor calaña. El típico caso torrentiano, que le llamo yo porque creo que es un término que debe de ser asumido ya por la Real Academia Española en este país. Hay una parte que sigue sin aclararse. La visita de la vicepresidenta venezolana, Delsi Rodríguez. Si dijimos que Ábalos caía porque, al menos invigilando, se le había colado Coldo, ¿qué decimos ahora que cae Ábalos? ¿A quién le echamos la culpa del invigilando? El Partido Socialista tiene que ir más allá del ITU más. Pero es que el Partido Popular es como, usted no está invitado a este debate. Es que a usted lo están juzgando en los tribunales por haber utilizado herramientas del Estado para intentar tapar la corrupción de su partido. ¿Qué viene usted a decir de qué? Si usted fue amigo de un narcotraficante cuando morían los chavales apuñados en Galicia, ¿seguía siendo su amigo y todavía no ha dado explicaciones sobre eso? El PP aprovecha siempre que puede para utilizar a las víctimas. Eso sí, las víctimas de ETA, porque del resto de víctimas no habla jamás, porque no le interesan. Se han acabado las medidas de excepcionalidad para los presos etarras desde que acabó ETA. No hay más. Habíamos quedado en eso, en que hicieran política, en que dejaran de matar. Entonces cuando lo consiguen, seguimos con las mismas medidas de excepcionalidad. ¿Para qué? Hay que hacer una revolución de ese espacio, desde abajo. No valen las peleas personalistas por los liderazgos, de quítate tú para ponerme yo, los territoriales por lo suyo. Creo que hay gente muy buena en el espacio a la izquierda del Partido Socialista. Y también creo que tal y como está el Partido Socialista en este momento, sería una oportunidad. Viven en una especie de prisión permanente. El Partido Socialista sabe que necesita que el espacio a la izquierda tenga buenos resultados para poder seguir gobernando. Y el espacio a la izquierda sabe que el espacio a la izquierda sabe que el Partido Socialista también necesita buenos resultados para poder seguir gobernando. Pero al mismo tiempo, comparten un espacio electoral que confluye entre los dos. Ya no saben cómo hacerlo, porque si hacen ruido, el Partido Socialista va perdiendo o los come. Y si no hacen ruido, parece que no existen. Creo que Jordi Turull asumirá la presidencia o la máxima representación con Puigdemont como líder áulico. Hay discrepancias en Junts. Hay quien opta más por la vía colaboracionista con el Estado y hay quien opta por romper con todo. Yo creo que Junts aprieta pero no ahoga. Y ojalá no me tenga que tragar mis palabras. Pero yo creo que habrá presupuestos. Lo más triste de la decisión de la Unión Europea de adoptar o al menos comprender las medidas de la postfascista, Giorgia Meloni, no lo olvidemos, en materia de migración, las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se dan en esas situaciones. Se trata de personas, una por una, con sus derechos, con sus vidas absolutamente vulnerables. Europa dejará de ser la Europa que fundaron sus primeros protagonistas políticos, sus valores humanistas, sus valores de la ilustración. La Unión Europea ya no es lo que era. Netanyahu está ejecutando ese genocidio delante de nuestras narices. Y nadie hace nada. Nadie dice nada más que España. O Borrell, es verdad. Pero es que Borrell solo no puede hacer nada. Y luego está Estados Unidos. El triángulo. Trump, Netanyahu, Putin me horroriza. Porque sería un nuevo orden mundial. Este sí. Hablan de migración. Espera que empiecen a salir los palestinos cuando puedan de Cisjordania y de Gaza porque los están esclavizando los sionistas. Y el sionismo, recordemos, no es lo mismo que el judaísmo. Es judaísmo, pero es el derecho porque tienes una religión. Y el derecho a hacer de ese territorio palestino tu pueblo. Los palestinos no existen. Es la negación sistemática del pueblo palestino.